Hola, yo soy Amalia Cubillo de Desafío Levantemos Chile. Los quiero invitar este 8 de agosto a las 3 de la tarde en el Conservador de Bienes Raíces a un encuentro con nuestro equipo. Queremos compartir con ustedes nuestros proyectos, nuestros logros e invitarlos a participar de nuestros sueños por un Chile mejor. Y no se preocupen por el almuerzo, nos vemos el miércoles 8. Sueñan en grande, sueñan ojalá con los sueños imposibles. El día que uno se pone a caminar y busca los sueños imposibles, como persona, como familia, como sociedad, se logran grandes objetivos. Levantemos Chile! Un desafío!